La queda perfecto, ¿eh? ¿Así que? ¿Cómo están todos? Como si no lo supieras. ¡Eso no viene nada! ¡Es Facebook! ¡Acabo de terminar de limpiar toda la mugre de mi puta chasierra! ¡Juro que le voy a sacar los ojos a esa zorra! ¡Estoy bien, pero alguien me dio un chingo de pizza! ¡Pobre Norgue! ¿No las abriste? ¡Jajaja! ¡No! Quizás es algo que muy seguramente deberías hacer. Ok. ¡Vuelvo pronto! ¿Qué hiciste esta vez? ¡Espera! ¡En cualquier momento! ¡No! ¡Vamos! ¡En serio! ¿Están arruinando mi jardín? ¡Dejen mis pudres rosas! ¡Vuelvo! ¡Y churrosos! ¡Alguien tiene hambre o huido porque nosotros sí! ¿Ok? ¿Qué carajo fue eso? ¿Sí? ¡Sí! ¿Tú tienes algo que ver con todos esos seres arruinando las flores de mi bebito? ¡Oh! ¿Eso sí? ¿Eso no? ¿El dios lo dirá? ¡Oh, no lo hará! ¡Págale a tus juegos! ¡Se puso a llorar! ¡Espero que estés contento! ¡Oh! ¡Eso lloró a Nurgle! Creo que le acaba de tirar una comezón de escroto a un mundo colmena Comezón de escroto a todo un mundo colmena ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Mi visula! Por el trono, mi verga ¡Allí estás, perra! ¿Sabes cuánto me costó limpiar mi puta hacha sierra? Y fue tan rico verte pulir esa larga, dura y viril hacha ¡Ni se te ocurra hablar así de mi hacha! ¡Que te jolas! ¡Oh, sí! ¡Qué rico! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Eso no era lo que me refería! ¡Jólete, puta sucia! Sí, sí, menospréciame más ¡Jajajajaja! ¿Yo era hora? ¡Kain! ¿Por cuánto tiempo has estado aquí? Lo suficiente, chico ¡No me trates de chico, anciano! ¡Te salvé de esa zorra! Bueno, una gran parte de ti Seguro, chico Paso por ti a las cinco Le echa candela al fuego, sí Hoy es día de pierna Dios, te quedó buenísimo ¡Jajajajaja! ¡Absoluto 10 de 10! Esto está en TikTok Quería que me lo subió a TikTok ¡Dios! ¿Cómo no habíamos visto esto antes? ¡El 2007 no pudo resistirse! Ya vamos dos, Leo Te sigo desde Facebook Y tus historias del circo de taxidermia Te quiero mucho Me alegra que tengumste mi contenido Muchas gracias Es mil de 10 Sí, le ha quedado perfecto Le ha quedado absolutamente perfecto ¡10 de 10 de 10! ¡God, perro! ¿Cuál es el Revit? Warhammer 40,000 ESP Está güericio Está güericio Ah Pueden canal de Dios ¿Tiene un canal? ¿Tiene un canal? ¿Pusieron el canal de YouTube o algo así? Ahí va Esto es tan canon Rara con distorsión Malal, creo Sí, sí ¡Está bonito! La mente colmena ¿Es hombre o mujer? La mente colmena Es una entidad No tiene sexo definido ¿Cómo puede ser La primera publicación De este Reddit? Yes Comisario Sí, por favor ¿Alguien puede decir Si tienen un canal o algo así Para seguirlos? Porque está muy guapo Me gustaría poder escucharlos Hacer más de eso Está muy, muy bueno Era la mente enjambre Por eso del hambre Ok Cogible Penrinton Penchoncho ¿Qué pasa? Sí tiene un canal Pues ¿Dónde está? No lo han puesto aquí Si está No la veo Está Fundeando el ser El emperador Tuvía de dispositivo A ver Voy a colocar Voy a colocar Warhammer 40.000 Dioses del caos Fandup Supongo Pues sí Me salió de la primera De hecho Ok Sí, sí Es este Literal es este Se llama Zulia Land Strikes Again Ah Pinches perros Que no dejan de ladrar Ya todo lo que representas Pero la comezón Fantas veces quizás Es el mejor Que has inventado Muy pronto Anathema No resistirá La suculenta Comezón En su cuerpo Detadente Y luego explotará Destruyendo la humanidad Y uniéndose a nosotros Con un nuevo Dios del caos Justo Como lo planeé Está buenísimo Me recibo de cuenta Esto dice que fue hecho Hace dos meses ¿Cómo es que recién Ahora lo estamos viendo? No lo entiendo ¿What? Un compatriota Pues no lo sé Gracias por venir La magia del algoritmo ¿Hay más? Estoy viendo que hay más Hay un par más Dios Un corp de la muerte En otro mundo ¿Por qué algoritmo? No sé cómo no lo hemos visto antes ¿Listo para tu primera misión? ¿Misión? No tienes que estar tan tenso Nuestra misión es Cuidar a los groteses El tío Jonah Se rompió la espalda ayer Así que Vamos a reemplazarlo Solo por hoy ¿Tami? Pensé que ellos Eran extremadamente agresivos En otros planetas Sí Pero dada La crianza selectiva Y a nuestro límite Sobrenatural De alguna manera Se han vuelto Súper duper dóciles Bueno La mayoría de ellos Ay no Ese Es el más grande Es un Seguidor de corre Pero siempre parece Están enojado Maldición Aquí viene Vanquintans Pansial Solo caminó ¿Sabes? Bueno Es un corp de la muerte De Krieg No le tiene miedo A la muerte De ninguna manera What the fuck La pala La pala Es verdad Es cierto No es buena idea No lo hagan Así que venga chicos Zulia Land Strike Again Para los que quieran más De Warhammer Tiene varios doblajes Tiene de Gilliman Una historia de Warhammer Devoradores de mundos Y un el imperio de Star Wars What the fuck Y felicitaciones Eres el primer en postularse Para el imperio militar Como parte de nuestro Nuevo sistema de reclutamiento Por favor Preséntate Soy un devorador de mundos Un sirviente del trono de sangre Muerte al falso emperador Y su débil imperio Sangre para el dios de sangre Bien ¿Puedes contarme sobre tu experiencia previa? Los últimos diez milenios Mis hermanos Bueno pero no voy a dejar el video He sido pesadillas Para los débiles Viajamos por toda la galaxia Dejando mundos rotos en miseria Masacrando a los guerreros más fuertes Las más salvajes bestias Las monstruosidades más grotescas E incluso a los inocentes Sangre para el dios de la sangre Oh wow En serio te gusta decir eso Ok ¿Qué tan bueno eres siguiendo autoridades? Oh Debo preguntarte ¿Cómo tratas a tus subordinados? ¿De los como? Te los comes ¿De dónde sacaron a este tipo? Ok Hoy es suficiente Y dudo querer ver una demostración de tus habilidades ¿Demostración? Muy bien Sangre para el dios de la sangre Espera eso no es necesario Wow Me pregunto por qué perderán en cada película Si no aceptan a tipos como estos Un segundo Él no va Por Disney Se está bebiendo su sangre Por Disney Así que Tengo el trabajo ¿Crees que te voy a decir que no Después de ver tal masacre? Estás contratado Así que Solo vete ok Necesito terapia Oh por Disney Oh shit Me gusta cuando el gore se vuelve tan extremo Que literalmente se convierte en pornografía Ahí va El de Bochi Nombre Hitorigoto Primer año de secundaria Y a veces tengo la sensación De que en mi vida falta ¿Qué? Pero parece Que estoy destinada a pasar mis días sola Miau Si formar una banda Incluso alguien como yo Tendría la oportunidad de brillar Lo tengo en mente Aprendería a tocar la guitarra Y tocaré Allí podrías haber puesto reggaetón Allí podría ser Si hubieras querido rematar el chiste Pudiste haber puesto reggaetón O algo así No death metal Eso se lo espera cualquiera Reggaetón de barrio Ella y yo Mientras va tocando Lamento liviano Quiero ser un solo amigo Vitorro Gracias Ahora acompáñame en la avenida Está bien Yo voy a ser la que toque bajo La matanza también es roca Tengo que trabajar más duro Chispa Mis ojos Las tierras oscuras Tenemos que apretarnos Juntas Un clásico No pienso que alguien en este mundo No tenga flashback Tenga interés en alguien como yo Editori Bochi Bochi-chan Tener a gente tan buena Viéndome y hablándome Esta Videojuego Indie va sobre depresión Todos Es una mierda Anime va de depresión Es una mierda Tiene una loli Es que la verdad es que está bien God Me identifico mucho con este personaje Soy Bochi La realidad es aterradora Pero No sé Yo solo No es loli Tiene tetotas Lo tiene en el manga En el anime no Bochi de rock Presentándose nunca Esta es una broma De April Fools Te odio Bochi Tú y todos Viejo No es broma Nunca he visto Nunca he visto Bochi Bochi te 40k Comisario Un extraño insecto Entrado en el almacén Y que Toma una pala Y mátalo ¿Una pala? Pues puedes hacerlo Eres un soldado Del emperador Por el emperador Es solo un insecto ordinario Tengo una pala Ya no duraré Y no duraré usarla Chiquitrácatelas Jajajaja Ay chintralas Es que me parece curioso Que la gente se diga Los animes de comedias No los De videojuegos indie Siempre van de lo mismo Todos los Todos Todos los animes Que ellos suelen decir Esto es súper profundo Suelen ir exactamente Lo mismo también Yo solo te digo El punto es que Alguien está triste Es el Doom Que marca le dijera Que era primarcas mujeres Si literalmente Así pasó Literalmente Así pasó ¿Eh? Según Malkador Esto haría que tuvieran Un mayor lazo de hermandad Porque Dijo El emperador dijo Los haremos hombres Para que compitan entre ellos Los hermanos suelen competir Más fuerte entre ellos De esa manera Se esforzarán Para ver Quien es el mejor Mientras tanto Mientras tanto Este Malkador dijo Pero si las hacemos chicas Van a tener un lazo De hermandad más fuerte Y se llevarán mejor Entre ellas No sé que tan cierto Sea eso Pero bueno El emperador se rió Y se fue de allí Ja, ja, ja ¿Quién gana? El fan más débil De los lamentadores Versus el más fuerte De los malevolentes Eh El tuyo es mejor Y más grande No hermano El tuyo es muchísimo Más grande Y perfecto Que el mío Por supuesto Hermanitos Ustedes son los más grandes Pero si eran mujeres Querían muy rápido Slanesh Ok, claro Si te lo piensas Ahí va Yo no sé Yo solamente te digo Cómo va la cosa Está bien Yo no lo inventé Yo solo estoy compartiendo Eso es todo Yo solo digo Nada más Por experiencia Es mentira Bueno Al menos todos Tenemos que estar felices De que Bakugo Está muerto Sigamos ¿Cuánto estamos hablando De imperios galácticos Poderosos Pero el fan De Star Wars Quiere dar su opinión Puedo ver Creado Solo una Para hacer Un vehículo De familia Bien Uff Pero esa Pleita entre Marca y Vic Y si pasó Es canon Sí, claro ¿Qué pensamiento Más virgo Del que Dijo Do de Slanesh Por Dios Bakugo Segue muerto Y el mundo Está mejor Sí, sí Por favor No digan que después Regresa como Darkugo O algo así Please Yo no veo Bokuruhiro Academia Pero aún así Estoy feliz Yo el día De mi boda Yo cuando El imperio Destruía Los Taos En una cruzada Total Uff Pues las hermanas De batalla Sí les funcionó Lo están reviviendo Un ninja ¿No? What the fuck Bakugo Zombie Es canon ¿Quién le dice Que Bakugo No Hiro Ya se condenó Evil Bakugo No es una mierda Lo van a revivir Ya, pero si lo Reviven ahora Como un villano Podría terminar bien De hecho Oh no Hermano Gracias Julián Black Hugo Me gusta I am an alpha Ah Pitongo alargado No pudo resistirse Hola Cara sonriente Hola pitongo alargado Me gusta como le perdonamos Algunas cosas a Japón Como Cuando estaban a punto De dispararle a Goku Y viene Viene Trunks Y le dice Alto No disparen Ese hombre No es negro Alto No disparen He's not black Dios Es el martillo Es real Tómenme una foto Tómenme una foto Con Le sacaron de contexto No, así era Literal Pueden buscarlo Si no me creen De hecho ¿Sabes qué? Yo lo voy a hacer Aquí está Mira Pum Para los que digan No, Leo Este Leo Fuera de contexto No Bien Plan B Este es por todos Los que mataste ¿Por qué es tan gracioso? Este hombre No es negro Por eso Por eso Todo el mundo Le dijo a Toriyama Que está seguro Que no quiere llamarle Dark Goku O Yo que sé Evil Goku O algo así No, Black Goku Bueno Me gusta como Absolutamente No me dijo nada Sobre el tema Amigos Akira Toriyama Y Padre Vol Ahí va De hecho ¿Qué pasa si pongo Warhammer 40.000 FanDub Latino Cuántas cosas Saldrá Hay varios De Zulia Principalmente Pero hay otros Tan guapos Me alegra Ver gente Tres meses Dos meses Cuatro meses Dos semanas Cuatro semanas Un mes Cuatro meses Pues recién Recién la gente Está ingresando Eso me gusta un montón La puta madre Ya sigamos Sigamos Gascul Traca Te invita a su Guau Masivo en el nombre De Borco y Morco No faltes Ay Dios Alguien tiene que hacerle Una fiesta a su hijo O hija Con esta temática Temática Orco Debe aparecer El que Te imaginas Y de De Botarga En vez de tener A Barbie O a Blue O algo por el estilo Tiene a Gascul O algo así Tiene a Morco Un chico En Botarga Ese cerca A mi cumple Sale a hacerlo Si si La torta Es un ogrete No es una torta Imperial Ahí va Bueno Tiene más sentido Que Draculaura De hecho Si Tiene más sentido Que Draculaura Hay que ser honestos ¿Sele a ser Le cumple de orcos A Ron Ron O Ron Ronco Ron Ronco La torta Es un squig Eso Mucho mejor ¿Se dan hace mi dibujo? ¿Cuál? Ah Sorry No borraron mi dibujo Y lo terminé mejorando Por el emperador Es que está bien Guapo Sorry Sorry Por saltármelo Sorry Por saltármelo Space Morrowing Es un ángel sangriento ¿Verdad? Blood Angels Warhammer 4000 Está guapísimo Jesus Te ha quedado 10 de 10 ¿Eh? Arte Si si Ya me han enviado Varios De gente dibujando Al perrito Cosas de Warhammer En su escuela Dios Los marines espaciales Son badass Si lo sabe Es profe de arte Es buenísimo Es buenísimo Hola Arte puro Si 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 Giliman Y entonces Un tecno sacerdote Se me aproximó Y me susurró Señor Robute Le pedimos que por favor Nos acompañe Me llevaron uno de sus mundos Colmena Y cuando llegamos Uno de ellos Se aproximó con una soja La cual me dijo Necesitamos que les cuente De los últimos 30 mil años 3 mil años Cuadren Se lo suplicamos Muchas gracias Muchas gracias Kilpa Ocho veces de gloria Si si Draculaura God Draculaura es God Necesitamos que las cuentas De los últimos 3 mil años Cuadren Se lo suplicamos Y entonces No me quedo de otra Saqué mi super Excel Mega plus Licencia extra Premium de platino Y cuando me di cuenta Las variables Estaban mal escritas Eso hizo que La peor La peor parte Es que si Suena un diálogo De Gillyman Pero super emocionado En plan de Vaya problema Pero que suerte Que estaba yo Para solucionarlo Un héroe Así es como Nacen los héroes Me pregunto Como que pasaría Si esto llegara a suceder Estos no son los de Halo Los Tau y los de Halo Ustedes creen Que aceptarían Los que sepan Más de Halo Creen que aceptarían Unirse los Tau Si si No El burocrata Definitivo Si No 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 Depende No 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 O traición En serio Tanto así Casi todos están diciendo No eh Estoy viendo una lluvia De nos Poco sis Ah Votación No no Ustedes ya verán Ustedes ya verán Para cada uno Mira su carita Pero humano Mira esta criaturita Yo lo que veo Yo lo veo Como cualquier Sucio Si no Es un ser vivo Y merece ser parte Del bien supremo Tenazas Los Covenant Jamás aceptarían La ideología De los Tau Ok Está buenísimo Si pues esto es real Si si Absolutamente real Es tenazas Fan Jaja Corbus es muy cool Se la pasa Dando de la paliza A Lorgar Y aterrándole Corbus sin haber Visto a Lorgar Desde finales De la herejía No tenemos La menor idea De que pasa Con Corbus Corax Ni la menor Idea De que ha pasado Con ese hombre Seguirá vivo Quizás A ver No es Corbus Corax Obviamente sigue vivo Pero Sigue siendo lo suyo No sabemos En que condiciones De vivo está Está vivo vivo O vivo vivo ¿Entiendes? ¿Comprende lo que Intento decir? Corbus mi varón ¿Se imaginan Que la venganza De Gaskul Makuruktraca Genere un Wack tan grande Que traiga la atención De Gorko y Morco Y que esto se den a golpes Con corne? Eso sería lo más Badass Del universo Sería tan Abrumadoramente Badass Épico As fuck Ni siquiera sabría Por dónde tomarlo Lo digo así Sería épico A más no poder Épico A las chintrolas Potencia Yes Hiper épico Súper épico Sería lo mejor Que pueda pasar Leo He creado mi propio capítulo De marines espaciales ¿Qué me recomiendas? Ya los tengo Historia de origen Habilidades Colores Creencias Doctrina de combate De organización Y marines Con nombre Pues puedes hacerlo Público Para que la gente Lo vea La gente Está súper encantada De todo el tema De todos los Todo el arte Que hacen Este El propio fandom Mientras más Se puede alimentar El propio fandom De Warhammer 40.000 Latinoamérica Pues mucho mejor Así que Compartirlo baby Leo Gorko y Morco Son dioses Como los del caos No Funcionan de una manera Distinta Ya llegaremos a eso En otro momento ¿Sabían que Kane derrotó A un marines Espacial de los Devoradores de mundo Un duelo singular Fue Un momento raro Terrotó Un marines Espacial de los Devoradores de mundo Un duelo singular Qué bonito Esta decoración Con la cortina Nueva Y la meseta Con la flor Nadie Absolutamente nadie Los decoradores De mundos Skull for the Skulltron Que se quede divino Y Khor Tiene los Devoradores No Los decoradores De mundos Ahí está Ha quedado divino El Feng Shui Es espectacular Nada agrega más valor A una casa Que unos cuantos Cráneos En la cocina Casa Para el dios De las casas Cráneos Para el trono De cráneos Quiero un inodoro De cráneos Civiles Imperiales A punto de morir Por una invasión Orca Suena el opening De tal de fondo Yes Sé que hay Yarek Está muerto Si más que También lo está Sí Está decorador De mundos Era lo que necesitaba De vida Y ya lo sabía Soy eso Opening Sí Ahora son los Decoradores De mundos ¿Tienen opening? Sí Bueno Este es más Específicamente La canción De Farsight No es oficial Obviamente Pero pues el fandom Lo toma como oficial ¿Ya viste el modelo 3D De Tami Clips? Tricky trácatelas Sí lo vi Está guapísimo Los Tau Se vienen vapuleados Ojo Estamos hablando De los enclaves Farsight Viejo Estos tipos Siempre ganan Farsight Es uno de los mejores Comandantes de la galaxia General de la galaxia Estamos hablando Del único Tau Que los dioses Del caos Lo miran con cara De Este chico Puede ser un problema Y claro El único Que El único Que Este Pachogot Muchas gracias Estamos hablando Del único Que puede ser El glorioso Combate Cuerpo a cuerpo Alguien me puede Explicar Cómo carajos Unos templarios Negros Le ganaron A un custode Sí Hay algunas Cuantas incongruencias Algunas veces Con la fuerza De los custodes No te voy a mentir El meme Que estás Estaba muy enojado Para morirse Scannon Y yo escribiré eso Te ganaste carla Positivo Echándole ganas No sé No veo forma Pero igual La fe ayuda Han habido ocasiones En las que los escritores Se han Han tenido momentos Y como que Se les olvida El poder De un custode Después lo corrigen Creo que tendrías Que especificar mejor Cómo le ganaron Este Pero si fuera un grupo De templarios negros Me lo podría creer Pero si fuera un mano a mano Eso fue puro Hidenazo Y Deus es máquina Por eso Si no No me lo creo Cypher fue capaz De matar a alguno Para mí es que Era el primer Que de los perdidos Así que no cuenta Si Cypher es un caso especial ¿Sabes? Cypher es como que Algo más Estamos hablando De un marine legendario Hiper legendario ¿Yanazo video El Batman? Si La fe en el emperador Hermano Creo que es más un meme Tengo otra pregunta ¿Dónde sacaste esa imagen? Cypher es Omegon La teoría Está allí Recuerden Es solo una teoría Yo siempre me veo Algo de Warhammer Un custode Muere por hasta un humano What the fuck La fe es fuerte Este es buenísimo Me encanta este Pero ya lo hemos visto Un montón de veces Los odio algunas veces Lo siento No eres un Excel Bien hecho Sin fallas Que bonitos ojos Tienes compadre Guilliman Gracias Los intentos De que le haga Fabricador general Se están poniendo Cada día Más raros Yes Caray Yes Amo Amo Dragon Ball Bridge God Si, si, si Buenísimo Amo Dragon Ball A Bridge Es lo mejor De internet Dios Diez de diez Milenio Resumido En minutos Si, si Pero es que Así fue la batalla Entre Rogaldor Y Fulgrim Fulgrim No paraba De parlotear Intentando provocar A Rogaldor Y Rogald Con su poderoso No Y ya está Eso es todo What Si los hijos Del emperador Se hubieran Mantenido leales Ok Para ahí A Bridge Para mí A Bridge Es True Canon Si Si, si, si Si, si, si Para mí también Dragon Ball A Bridge Es la evolución De Dragon Ball Tiene toda la esencia Que Tablos diría Que falta En el Dragon Ball Original Lo digo así Si Toyotaro De verdad Quisiera que Dragon Ball Llegar al siguiente nivel Escribiría con los chicos De Dragon Ball A Bridge No pudo resistirse Porque trabajan mucho mejor Las tramas Vic, cómo estás Especialmente La saga de Cell Lo que hicieron Con Trunks En la saga de Cell En Dragon Ball A Bridge Es magistral Es buenísimo Con Gohan también Se entiende muchísimo mejor Las planes de Goku Se entiende mucho Te cae mil veces Mejor Gohan Es que es increíble I can see the future Apuesten perros Azdrubal Beck vs Imotec Ok, ese sí sería un duelo Ese sería un duelo Esencia Sí Me gusta el capítulo En que Goku salva la Navidad Literal Se le aparece Santa Claus Imotec Imotec No sé Este sería bastante difícil Imotec gana, ¿no? Ufff Este sería un duelo De yo sé Que tú sabes Que yo sé Que tú sabes Que yo sé Que tú sabes Que yo sé Que tú sabes es que yo sé que tú sabes algo así y mote parece que está más del lado de y motec votaciones a ver a ver a ver este en equito hace unas votaciones plis hace unas votaciones cuando se reacciona una bridge más adelante no hay chicos en un lado y otros tienen lanzas antimateria de antimateria los de los lucarios también tienen tecnología bastante buena y a diferencia de otras razas beck no tiene ningún problema recurrir a cualquier truco para ganar es el máximo tramposo es el es el más es el mayor mentiroso que jamás ha existido pero bueno yo creo que dicen más que nada y motec porque odian más asdrúbal ve que otra cosa para la gente que subestima el mecánicus de marte espero que estén listos para la tecnomadrisa los ducari han intentado alguna vez torturar a un necron los necrones que piensan de ellos ya lo he dicho sí los ducari tienen máquinas que son capaces de torturar necrones tracen el infinito tiene un par de esas máquinas y amenazó a uno de sus compañeros necrones con hacerle caso o haremos un pequeño viaje a la sección de los ducari a la sección de los ducariados a la sección de los ducariados a la sección de los ducariados a a m PUNTA QUE FALI- 10 de 10 10 de 10 Completo 10 de 10 10 Una vez más, ya paré PUNTA QUE FALI- Se sigue considerando sentones Winner of the year, what? Ok Yo viendo como es que en el milenio 45 El emperador se levanta y les empieza A partir del culo de los cuatro dioses del cabo juntos Jajajaja ¡HOLY SHIT! 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 pero tú no utilizas orejitas ni nada y ellos se cubrían así por el frío no lo haces porque quieres ser una cerda sudorosa ojo si Lorga tiene 100 fans soy uno de ellos si Lorga tiene un fan soy yo si el mundo odia a Lorga yo odio al mundo y si Lorga no tiene fans es porque yo existo hoy me levanté bien hereje lo crean o no existen personas que son fanáticas de Lorga pocas no son los más populares no es la sección del fandom más popular ni la más recurrida ni la más amada pero existe gente que son fan de Lorga Aurelia ya sea como villano y más raro aún como héroe bebenator bebenator así que yes en serio si saguardo ya te dije muchas veces humano no soy un stand jajaja 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 a presentarles el nuevo modelo del perrito en tacita. Hemos hecho un montón de avances. Así que ahí va. Pemrimto en Tamsinta 2.0 en camino. Eres un Lord General y estás viendo un comisario después de un ataque de Drukari. Sería mejor un ataque de Slanesh, pero bueno. No metas a Griffith en esto. Guts. Eso dijiste, güey, como medio año, pero ya lo estoy haciendo. ¿Por qué, Dios mío, me hiciste tan perfecto? ¿Por qué, Señor, no me diste algún defecto? Yo sufro tanto por ser tan diferente. Quiero ser feo como toda la gente. Soy tan hermoso, ya lo ven. Soy tan precioso, yo lo sé. Soy primoroso, bello, lindo. Soy gracioso. Soy el juicito, yo lo sé. Soy tan bonito, miren bien. Y soy muy fino, soy gordor, cogelacito. Por rojo, jofe latino. What the fuck, eh? Rima, güey. Ah, sí, la peor parte es que de hecho está, está bien. Amiga, mi canción. Hola, perro penchón. Hola, Luz, bienvenido. ¿Y qué pensaba de Sanguinius? Lo crean o no, el tema de la belleza de Sanguinius y la belleza de Fulgrin era un debate dentro del propio Warhammer 40.000. Ya no solamente del fandom, sino dentro del propio Warhammer. Se debatía bastante sobre los dos, porque se decía que Fulgrin era el más hermoso, pero también se decía que Sanguinius era el más hermoso. Pero ambos representaban un espectro diferente de la belleza. Un tipo diferente de belleza. Las A le dan un plus. Porque se decía que Fulgrin era matemáticamente perfecto. O sea, en el sentido de que cada átomo de su cuerpo era perfecto. Cuando yo muera, ¿quién de ustedes será el que pondrá mi foto con alas en el cielo? Metalmireles, bienvenido. Se congela el perrito, se congela el perrito. Wow, wow. Yo lo veo bien. Wow, wow. Wow, wow. Yo, nequito. Mataron. Esa canción se supone que debería ser dramática, ¿sabes? Fuck. Las sororitas peleando con las figuras de Fulgrin preerejía versus la que tiene la figura de Sanguinius. No, a ver. Las sororitas no existían en ese entonces, pero bueno. La guardia imperial, dirás. Todos se morían por un pedacito de Fulgrin. Lo digo completamente en serio. Todo el mundo quería un pedazo de Fulgrin. Las hermanas de batalla y los templarios negros están pasados de moda. Lo de ahora es. Pues sí, los tecno sacerdotes se llevan muy, muy, muy bien con lo que va haciendo los manos de hierro. Son como best friends. Luego Fulgrin los hizo pedazos, sí. Ahí va. Ahí va. Son como sus propios waifus warhammeros. No que los Dreadnought ya están muertos técnicamente. Sí, no. Todavía se mantienen con vida sin soporte vital, pero no es que si los saques de allí van a poder hacer mucho. No hay forma de salvarlos. Ya están en las últimas. Es pelear hasta que mueran. Ahí va. ¿Algún Robocop de guerra en 40K? Sí, por supuesto. Hay varios. Se llaman arbitres. También son este Dread. Just Dread. Los nuevos Dreadnought son primaris. Sé que hay un nuevo modelo de Dreadnought. Y sí, debe ser capacitado para tener los cuerpos de los primaris. El deber solo termina en la muerte. Tu mamá es muy linda, mujeres. Muchas gracias. Hombres. Nos odiamos, pero odiamos más a los bichos, así que vamos a exterminarlo juntos. Sí, esto ha pasado y cuando sucede son el mejor Kill Team. Matar tiranidos. De hecho, sí, se dice que de todas las razas no necrona, obviamente, el mejor matador de tiranidos es de lejos los Tau. Los Tau son la mejor raza al momento de matar tiranidos. Dejando de lado a los necrones, una vez más. Eso se debe a que los Tau tienen el llamado poderosísimo, increíble habilidad de el sentido común. Ah, chinga, los Tau, sí, los Tau. Porque, número uno, los Tau aprecian el ataque y distancia sobre todas las cosas, por lo que a diferencia del imperio, que suele forzar el ataque cuerpo a cuerpo, el glorioso ataque cuerpo a cuerpo, los Tau van a intentar reventarte al orto a distancia, lo cual jode bastante a los tiranidos. Número uno. Número dos, los Tau se preocupan por sus bajas. A ellos sí les importa sus bajas, por lo que van a recurrir a las mejores estrategias para causar el mayor daño posible con la menor cantidad de pérdidas. Mientras que el imperio suele preocuparse solo por la victoria, no importa cuántos mueran en el proceso, cosa que termina alimentando a los tiranidos. Todo el armamento de los Tau, sus trajes crisis, sus rail guns, todo el tema está hecho por un ataque a distancia masivo y descomunal. Y pues, eso es muy, muy efectivo contra los tiranidos. Aún así, pueden ser sobrepasados, claro, pero tienen mayor posibilidad. No leo un carajo. Tengo que esta cosa no para de decir triquitrácatelas, no para de joderme y encima me obliga a hacer cosas que no quiero. ¡Tangme! Entonces no eres el único, este bicho del demonio tampoco para de decirme estupideces y no para de amenazarme con hacerme una versificación, lo que sea que sea eso. ¡Qué coincidencia! Nosotros estamos igual, a mí me tocó una llamada de mi cookies y a este lobo morongado le tocó un tal infector de pitos. ¡Ah, un furro! Bueno, tenemos un compañero y por todos coincidencia, todos son una vtuber, al fin tenemos todos algo en común. ¿Rogal? Vaya a la falange y esperen órdenes. Si alguien pregunta, soy hijo único del emperador. En padre, ¿qué hacemos ahora? Mira ese zoom, sí, lo sé. Sorry, no se podía leer bien. Imaginaria es raro. Aspirantes a la legión de los salamandras luego de que se le implantan la grama de busca. De hecho, sí. De hecho, sí es canon. No es broma, sí es canon. Suena chiste, pero es verdad. Que mucha gente dice, este, bueno, mucha gente que está entrando ahora, los salamandras son, este, la versión de Warhammer de lo políticamente correcto. No, para nada, han existido desde siempre. Y cuando digo que todos son de color, es porque todos, 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 independientemente de la etnia de la que vengas, ven su, ven su bien cambiar de color de manera bastante drástica. La mejor transición de la vida. Tirándose en el libro, tirándose en el juego. Ah, ya veremos en el Space Marine 2. ¿Les crece el nepe? Pues no lo sé. Lo único que sé es que literalmente le cambian de color y ellos tienen que verlo. Tampoco que les moleste mucho, pero ahí va. El nepe tiene un mal día inmediatamente en la máscara. Pues sí, es así la verdad. Wait, what? Dios. Te amo, Japón. Mira las mierdas que haces. Ah. Ok. Bueno. Voy a copiarlo. Voy a pegarlo. Voy a amarlo. Eh. No está tan fuerte, eh. Ni tantito. Pero ok, no lo voy a colocar solo por si acaso. No quiero que me hagan un lornequito, que es cuando te bloquean tu cuenta de Twitch. Sean sinceros, ustedes a quién le iban. Yo a Magnus. Honestamente, había ganado a Magnus, pero ya todo había llegado demasiado lejos como para que Magnus hiciera la gran cosa. La única razón por la cual los lobos espaciales lograron derrotar a los mil hijos fue principalmente porque Magnus se volvió en modo little bitch. A little bitch. Y dejó toda la guardia abajo. Ya la cagaste, Magnus. Señor Custode, ¿qué es eso que trae ahí? Una soda. Y Constantin Baldor. Y Constantin Baldor. Dato curioso, lo estaban intentando clonar a Starte, pero no les termina de salir el resultado. Son poco más que muñecos de práctica. Sí, sí, eso es verdad. Ah. Ese es porque ninguna Starte en su sano juicio se ha unido a sus filas. y la tecnología a ver, fuera de bromas, sé que hemos hablado de muchos genetistas muy buenos y todo el resto, pero es que es eso, son gente que han vivido durante miles y miles y miles de años, mientras que los Tau, aún con toda su aceleración, no son genetistas, para nada, no tienen experiencia en esa área. Y lo del emperador con la semilla genética de los marines espaciales es brutalmente difícil de entender. A Belisarius Cole le tomó más de diez mil años comprenderlo. Diez mil años. Y eso que Cole tenía la Magna Mater. Recuerde. Por lo que técnicamente el suyo fue un trabajo más sencillo. que era la Gran Madre, la Magna Mater. Es el material genético original extraído de los primarcas. La muestra original, básicamente. Ah, sí, recuerda a este fanart. Está muy bueno, está guapísimo. cuando Limón Ross se encontró con un extraño, una extraña criatura que no paraba de hablar de pitos. el inspector de pitos. Sí, 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 sí. Ahí va. Está bonito. Está culero. Y asesinos de duendes de confianza, es verdad. Dolina se encuentra. Culto imperial. Está santado. Están estancados tecnológicamente. Están estancados tecnológicamente. Alaban un ser que ni ellos mismos se entienden. El emperador. Ni ellos se entienden. Ni eso del caos. Sus fanboys son los más rompepelotas del fandom. Sus fanboys son los más rompepelotas del fandom. Racistas, racistas. Sus primarcas se jodieron por orgullo y egocentrismo. Sus primarcas se jodieron por orgullo y egocentrismo. Maríes espaciales que siempre se llevan el protagonismo. Ultramarines. Legión negra. Son pendejos. Piensan que son unos buenos de la franquicia. Servidores. Demonculaba. Damn. Damn. Recuerden, chicos. Nadie es bueno en Whatsappers. ¡Quiero vivir! ¡Quiero vivir! ¡Quiero vivir! ¡Oh! Hay que deshacernos del cuerpo. No digas eso. Sabe demasiado. Hay que ocultarlo. Descuartizarlo. Pues sí. Pues sí. En un principio se dice que la razón por la cual no existían los primarcas de la onceava y de la segunda y onceava legión fue porque Games Workshop quería que las personas crearan su propio capítulo de marines espaciales. O sea, la idea principal solía ser esa. En plan de tenemos estas dos legiones para que tú salgas con tu propia historia, para que tú salgas con tus propias ideas, pintes tus propias miniaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando se empezaron a meter más y más profundo en lo que va siendo el fandom, bueno, el fandom, el lore de Guajame, Guajavi, pues como que... como que ya no tenían tiempo para esas cosas, ¿sabes? En plan de ya no podían simplemente esperar que la gente dijera ¡Ah, ok! Es para nosotros. No, tenían que explicar las cosas y han hecho un excelente trabajo haciéndolo. Han hecho un excelente trabajo agregando la segunda y onceava legión en la historia. Tanto que hasta el día de hoy hay gente que genuinamente cree que van a volver. No creo que nunca vayan a aparecer los primarcas de la segunda y onceava legión. No creo que jamás vayamos a tener una respuesta en qué pasó exactamente. Pero eso no les va a impedir de intentar darnos al menos pistas para que nos hagamos una idea. Un álbum de rock de Orcos muy bueno. Sus canciones de Orcos son buenísimas. Le recuerdo, tiene el comodín de la guerra del falso primarca. También existe la guerra del falso primarca. Uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Warhammer 40.000. Ahora, te estarás preguntando Leo, ¿qué es la guerra del falso primarca? ¿Y por qué es uno de los acontecimientos más importantes de Warhammer 40.000? De John Bajo de Bill y John Bajo Master me quiere por X-50. Hablando de la segunda y onceava legión, has visto el Lord sobre las Space Bates hechas por una artista de habla inglesa. No, todavía no. La guerra del falso, ¿qué? La guerra del falso primarca, la que fue llamada uno de los eventos más importantes en la historia del imperio. Sucedió poco después de la herejía de Horus. ¿De qué fue, de qué va ese conflicto tan importante y relevante, Leo? Suena increíble y chingón. NPI. Absoluto NPI. Simplemente, si lo buscas en cualquier lugar, en cualquier lugar te va a salir. Y sucedió entonces la guerra del falso primarca, un acontecimiento increíblemente importante. Punto. Ahora lo que sigue. Literal. Te lo prometo. ¿Qué es NPI? Ni puta idea. Recuerda, los lobos espaciales tienen cascos con orejitas. Sí, lo tienen. Es canon. ¿Qué basura? No es tanto basura, es que los registros imperiales fueron purgados y eso es algo que puede, que suele pasar bastante en Warhammer 40.000 y es súper inmersivo. Que si pasa algo que el imperio no quieren que sepa, literalmente lo borran. y te lo van a decir allí. Estos registros fueron alterados. Todas las facciones, a ver, cada facción en la galaxia peleando entre ellos y sufriendo en 40K. Orcos. Y del suaj, baby. Y del suaj. Ah, pero venga, chicos, ya. Vamos a dejarlo aquí, que tengo que ir a comprar mi cena. Muchas gracias por haberme acompañado esta noche, chiquibabies. Salamandras cuando ve a un niño huelda, no lo haga. Ay, Dios. Pero, pero basta, pero infeliz. No. Venga, pasen una bonita noche, nos despedimos con esa imagen. Disfrútenla. ¿Les gusta sueldar crujiente o al punto? Término medio. Yo me voy por ahora. Descansen, chicos. Mañana hay un largo adiós de trabajo. Me saludan a Tangny Penchonche, dicen que está re choncha. Así que va, cuídense, babies. Bye. 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 Gracias.